Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Destrozan a Luis Miguel por ponerse violento con sonidista en pleno concierto. Luis Miguel causó polémica luego de que agrediera a su sonidista en pleno concierto. Su violento ataque le valió el abucheo de sus admiradores. Con una actitud inapropiada y improbable estado etílico, Luis Miguel volvió a generar molestia entre los asistentes al espectáculo que ofreció este martes 19 de marzo en el Centro de Convenciones Amador, en Panamá. El concierto arrancó a las 9 y media, de inmediato se hicieron notorias las incomodidades del artista con el equipo de sonido. Tras pasearse en el escenario sin terminar un solo tema, Luis Miguel se acercó al sonidista y lo golpeó con el micrófono, ocasionando que fuera abucheado por los presentes. A través de redes sociales, los fans del Sol dijeron sentirse desilusionados y burlados, pues no solo se comportó como un niño malcriado, sino que tampoco interactuó con sus admiradores, quienes señalaron que fue el peor show que ha presentado. Además de calificarla de costosa, los panameños aseguraron que la presentación terminó siendo un karaoke de mala calidad, uno de los conciertos más incómodos que los fans del cantante han presenciado. El show se convirtió en tendencia en Twitter, donde los usuarios compartieron vídeos de los momentos más polémicos de la noche, y señalaron que los problemas con las drogas y el alcohol de Luis Miguel podrían costarle la carrera más pronto de lo que se imagina. Aunque algunos fans defendieron al cantante, asegurando que el sonidista no hizo adecuadamente su trabajo, no justificaron sus acciones sobre el escenario. Ya que mencionaron que debió mantener la compostura como un profesional de la industria. Sin embargo, otros usuarios fueron más despiadados y además de puntualizar que la carrera de Luis Miguel está en plena decadencia por sus escándalos y pésimo desempeño, le sugirieron que se retire para preservar su legado. Suscríbete para más vídeos.